Quiero, quiero, quiero Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Tengo muchas ganas ya de verte No sé tú pero yo quiero verte No sé tú pero yo quiero verte Si hablar contigo me pone feliz, imagina verte Sonreí tanto en que si sos sublime Como al mismo ser prohibido estar sin ver no Yo ya quiero verte Y estar contigo hasta el final Tus pensamientos Tus sentimientos Donde mi alma se funde con la tuya cada vez que te vuelvo a ver Si no puedo estar contigo el resto de esta vida pediré a Dios volverte a ver Para amarte en esta vida y en la otra posible pa' mí Me encantaba contar estrellas contigo en la madrugada lo sigo haciendo Solo cuento los días para irte a buscar Solo cuento los días para irte a buscar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Un rato no, un rato no, yo quiero verte Te quiero, te quiero aquí conmigo y si no puedo te deseo Me haces falta tú cuando tú me deseas Como sea, cuando sea estar contigo No me importa el viaje es largo Si es incómodo el destino Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi ilusión Eres mi ilusión No sabes la emoción que siento al saber Que voy a verte A moverte